¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de nuestra fantástica serie de supervivencia. Estamos de regreso aquí en la cima del mundo en compañía de este señor pollo. Hola pollo, ¿cómo estás pollo? Le acabo de dar una buena tunda a este pequeño pollín, pero recuerden que en el capítulo pasado fuimos por bastantes materiales, ya se está comenzando a cocinar todo el metal. Y hablando de esto, vamos a hacernos unos cuantos crafteos necesarios. Primero, palos, ya que voy a ocupar algunas herramientas para comenzar lo que serán los cimientos de nuestra próxima casa o mansión. Bueno, realmente va a ser una hacienda, ya les había comentado. Y antes de cualquier cosa, vamos a dejar por aquí todo esto. Son bastantes materiales que trajimos, bueno, la pala no. Son bastantes materiales, pero no los vamos a ocupar por ahora. Y acuérdense de una cosa muy importante. Trajimos unos diamantes, de hecho 10 diamantes, pero este que tengo aquí en el inventario es especial. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, si no vieron el capítulo anterior, mal hecho, ¿verdad? Que sí, puerquito, hicieron muy... Sí, efectivamente, muy mal. Bueno, les voy a explicar por qué. Y para poder explicarles, vamos a ocupar el cuerpo de esta pequeña vaca. Voy a tener que sacrificarla. A ver, vaquita, lo lamento, pero voy a tener que matarte. Vaca, eh, me das la espalda, cobarde. Eh, no me das la espalda, toma, ya está. Bueno, tengo cuero. Y con el cuero, ¿qué se puede hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacer un marco. Ahora bien, según mis cálculos renales, el marco se hace de la siguiente manera. Ocuparemos madera. Oigan, acabo de escuchar a alguien tirar un huevecillo, pero no sé dónde cayó. Creo que es mi pollo que tengo aquí adentro, eh. De hecho, ese pollo le vamos a poner ahorita a un nombre. Pero antes vamos a hacer el crafteo que les estaba comentando. Ponemos esto aquí y esto aquí y tendríamos... ¡Ah, no! Esperen un momento. Esperen un momento porque creo que ya sé cuál es el problema. Y es que se hace así. Así y así. Y tenemos el marco. Y una vez que tenemos el marco, vamos a colocar de manera provisional... ¡No, no, 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 no! Mira, por lo menos no se perdieron los diamantes, eh. Y el hierro, ¿qué es lo importante? Ahora, yo aquí me tengo una pequeña duda existencial. ¿Por qué demonios acaba de aparecer un creeper en el día? Es increíble la mala suerte que tengo. ¿Cómo es posible esto? Pero, ¿cómo acaba de pasar esta situación? Bueno, ¿qué hacemos? Primero, voy a tener que hacer uso de esta madera. Vamos a intercambiarla. Un, dos, tres. Tiramos esto. Convertimos esto en madera. Hacemos mesa de crafteo. Y luego la mesa de crafteo la tengo que instalar. Ay, ay, ay. Los creepers siempre haciendo de las suyas, ¿verdad? Estos creepers no tienen emociones ni sentimientos. No tienen ningún tipo de respeto por la humanidad. Vamos a colocar esto. Sacamos la madera. De esta manera. Hacemos aquí unos cofres. Tiramos esto. Necesito espacio. Y tenemos espacio para dos cofrecitos. Bueno, yo creo que ya llega el momento de empezar a buscar gatos. Porque la cosa se nos podría poner un poco complicada por culpa de los creepers. Bueno, no sé por qué estoy dejando las palas. Vamos a volver a instalar el horno. De hecho, dos hornos. Vamos a dividir el carbón en dos. De esta manera. Y se me estaba olvidando el hierro. También lo vamos a dividir. De esta forma. Bueno, al final no perdimos nada que lamentar, la verdad. No fue la gran cosa. Pero hay que andarse con cuidado. Ya vieron lo que puede pasar. Y vamos a separar este diamante. Porque este es el diamante bueno. Ese es el diamante valioso. Y estaba justo a punto de comentarles una cosa. Y es que les dije que íbamos a colocar de manera provisional aquí este diamante. Así. Vean nada más. Qué cosa tan curiosa, eh. No sé por qué tengo esta tontería aquí. Bueno. El objetivo es que ese diamante sea nuestro primer diamante. ¿Se acuerdan del episodio donde Don Cangrejo tuvo su primer dólar? Bueno, mostró su primer dólar. Pues este va a ser nuestro primer diamante. Bueno, ya está. Tenemos todo lo necesario. Vámonos a trabajar. Vamos a ir a trabajar en lo que será la zona donde haremos nuestra hacienda. Ahora bien. ¿Cuál elegimos? De hecho, estuve leyendo cantidades bestiales de comentarios de los episodios anteriores. De hecho, en todos los capítulos ha habido bastante participación. Y estoy muy agradecido. Ah, por cierto. En el capítulo pasado me dijeron que... No sé si fue en el pasado o en el anterior. Me dijeron que se me olvidó un zombie con una zanahoria. Y regresé. Pero, ¿qué creen? Que ya no estaba la zanahoria. Entonces, eso me dijeron en el episodio pasado. Me pusieron bastantes comentarios. Así que, pues una disculpa. Pero no alcancé a llegar a tiempo. Bueno. Yo creo que la hacienda va a estar hasta abajo. Normalmente las haciendas se ubican en zonas como estas. Pegadas a ríos, lagos. O alguna especie de zona cercana al agua. Porque con esto, pues tienes agua para los riegos. Para tener tus cultivos y todas las cosas. De hecho, afortunadamente en una hacienda hay todo lo que normalmente se construye en Minecraft. ¿A qué me refiero? Pues en las haciendas tradicionalmente hay cultivos. Hay animales. Hay caballos. O sea, todo lo que tenemos en Minecraft lo vamos a poder tener de manera muy, muy, muy ordenada en nuestra hacienda aquí en el juego. Pero, la verdad, las haciendas no son mi construcción favorita. Pero, pues como ya he hecho muchas construcciones, no me quedaban tantas opciones que digamos. Pues miren, este va a ser el sitio. Ahora, aquí tengo un problema y es que tenemos un gran hoyo. Y este hoyo no sé cómo resolverlo. No sé cómo resolver esta situación. Yo creo que la hacienda va a estar aquí. Sí. En esta zona. Porque no encuentro otro tipo de... No encuentro otro sitio que esté igual de plano. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a buscar una altura que yo creo que va a ser... Puede ser esta o puede ser esta. ¿Cuál altura quedaría bien? A ver, desde aquí vamos a identificar cuál es la altura perfecta. Pues yo creo que... Yo creo que esta, fíjense. Entonces, vamos a empezar a quitar materiales. Primero los árboles. Y de hecho, me debería haber traído unas tijeras para aprovechar estas hojas. Ya que luego las ocuparemos, seguramente. Bueno, aquí va a estar la hacienda. Entonces, vamos a quitar este nivel. Vamos a aplanar a este nivel. ¿Les parece bien? Bueno, si no, ni modo. Así es como yo voy a hacer esto. Y estoy intentando imaginar ahorita... Cómo resolver esta parte de aquí. Aquí debemos hacer alguna especie de... De truco de arreglo. Para que no quede tan feo. Ya veré. Ya veré cómo le hago. Igual la hacienda quedaría colindando por aquí. Más o menos. El chiste es que sea un edificio grande. Y aprovechar todos los alrededores. Espero que me quede bien. Si no me queda bien, pues una disculpa. Pero es que... No soy muy habilidoso para las construcciones tampoco. Que digamos, eh. Aunque me he destacado. En mis anteriores temporadas hemos hecho buenas construcciones. Y espero no defraudar. Ya les decía yo el otro día que mi construcción favorita yo creo que ha sido... Pues yo creo que la mansión de estilo japonés. Y también el castillo que hice en la primera temporada. Que la verdad me costó mucho trabajo. Pero creo que me quedó bastante genial. Yo espero que en esta temporada... Nuestra hacienda también quede genial. Fíjense, ya está anocheciendo. Tan rápido se pasa el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando uno se está divirtiendo, ¿verdad? Que sí, pollo. De hecho, este pollo va a ser mi comida de hoy. Órale, pollo. Ahí está. Ahorita nos lo vamos a cenar. Pobrecito. La verdad, tengo bastantes pollos allá arriba. O sea que no me preocupa andar reventando a estos infelices. Ahora vamos a llevarnos esto. Y vamos a terminar por extraer este otro tronco. Ya les digo que debería haberme traído quizá unas buenas tijeras para sacar estas hojas y luego aprovecharlas. Eh, miren, una manzana. Ya saben que una manzana al día mantiene a las puercas en la lejanía. Y esto ya está listo. Aquí... Yo tenía pensado hacer la hacienda en esta parte, pero fíjense que no va a quedar muy bien porque... O igual hago en dos niveles, fíjate. Oigan, ¿qué es eso? Ah, una oveja. Por un momento pensé que era un lobo. Miren, aquí es donde quedaría la hacienda. Entonces vamos a hacer ahora lo siguiente. Ahora es cosa de rellenar. Eso quizás es el trabajo más aburrido. Pero es totalmente necesario para nuestras futuras ambiciones haciendosas. Entonces vamos a rellenar todo esto con la madera que sacamos. Madera, bueno, con la tierra. Ya no hice hablar. Es que no he comido, fíjense. No he comido hoy. Y se está notando, ¿verdad? Mi estilo de comentar, en mis energías, en mis poderes. Como que no están al máximo, ¿verdad? Al max. Vamos a dejar esto por aquí. Hasta fallo la colocación de los bloques. Vean nada más. Qué cosa tan terrible estoy haciendo. Vamos a ir colocando esto. Y luego vamos a volver a rebajar un poquito. Bueno, de hecho tengo que colocar mucha tierra, vean. Toda la tierra que voy a tener que colocar. No se preocupen porque pues tenemos una montaña de donde sacar tierra. Ahora, acabo de ver hierro por ahí. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Vamos a hacer esto por acá. Esto así. Y vamos a seguir instalando. En sí, las haciendas normalmente deben tener bastante espacio. Entonces, este es el sitio donde yo pensé que podría estar mejor la instalación de nuestra hacienda. Pero la verdad no es mi favorito, fíjense. A mí me hubiese gustado un sitio quizá un poco más amplio. Pero tampoco había mucho, ¿eh? La otra era hacerlo en el desierto, pero creo que no queda. Bueno, vámonos para arriba. Vamos a ir a lo alto. Mucho cuidado que no nos ataquen estos criminales. Órale, perro feo. Uy, no, mató un pollo ese criminal. Bueno, sirve que me lo ceno, ¿eh? Toma araña fea. Voy a cenarme ese pollo. Y, bueno, de hecho, voy a ir a dormir porque lo necesitamos. Tenemos que dormir. Y luego vamos a explorar un poquito. ¿Les parece bien? Para que haya de todo en este episodio. Construcción, trabajo duro, pero también un poquito de diversión y exploración. Vamos a ir por acá. Y ahí está mi diamante vigilando el área. Vamos a echar un vistazo, que no venga ninguna cochinada de animal por ahí. Y dormimos. Bueno, una vez que despertemos, vamos a hacernos de desayunar. Tenemos esto. Mira aquí unos pollos frescos. Tengo aquí huevecillos. Bueno, huevecillos, como si fueran arañas, ¿no? Tenemos 42 de metal. Y, por cierto, me dijeron que me había puesto esta pechera de maldición de ligamentos. O me lo pusieron en los comentarios de los videos anteriores. Y sí, sí me di cuenta, pero pues me dio igual. Me dio completamente igual. Oigan, miren. ¿No creen que aquí abajo también podría ser buen sitio para la hacienda? Vamos a ver. Vamos a checar. Sirve que exploramos un poquito. Oigan, escuché un esqueleto. Y de hecho, no sé si alcanzó a ver a alguien que había un esqueleto en esa zona y se desapareció. Pero aquí está un tipo. Oye, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás? Oye. Un poco ardiente el día de hoy. Ahí está. Bueno, vamos a continuar. Allá enfrente tenemos caballos frescos. Y espérate, porque por aquí podría también... Aquí ya a lo mejor podría ser la hacienda, fíjate. ¿No creen que sería mejor sitio aquí? Además ya está más plano. Podría ser una... Sí, sí, sí. Mira, es que este sitio ya está hecho como para construir una hacienda. Y ahora que lo pienso... A ver, hagamos memoria. ¿Alguna vez he hecho una construcción en este bioma en específico? En este color de pasto? Creo que no, ¿eh? Creo que no. Y de hecho ya está. Hay animales. Tenemos el desierto cerca. Vamos a explorar qué hay más por acá. A ver si encontramos algún pueblo. Si hay un pueblo aquí ya sería el lugar definitivo. Yo tenía pensado hacerlo en el lugar de allá atrás porque tenemos el río cerca, que eso es una gran ventaja. ¿Y por qué quiero tener un río cerca? Pues porque con el río me río. Bueno, realmente quiero tener el río cerca pues para conseguir pescados, para plantar caña de azúcar, que crezca y toda la cosa. Pero mira, tenemos uno relativamente cercano. Y por acá ya comienza otro bioma que me está asustando. Oye, conejo, ¿no quieres que te dé un saludo? Mira, un saludo. Un saludo de mi espada. Órale, conejo. Órale, conejo feo. ¿Dónde crees que vas, cobarde? Vamos, miserable. Bueno, este... Se mató él solo. Bueno, no es el conejo más inteligente que hayamos visto en toda nuestra historia de... Contemporánea, de la humanidad. Pero, pues, ya tengo ahora ya el almuerzo. Desayunamos unos pollos. De hecho, ayer cené pollo, muchachos. De hecho, me gustó mucho. Me cené un pollo spicy. Estaba con unas papitas. Estaba bastante bueno. Pero hoy, de hecho, no he comido. Pero tengo comida por ahí. Tengo por ahí una comidilla. Unos sándwiches, creo. Nada más cosa de comérmelos. Pero me puse a grabar antes. Porque, de hecho, ya me estaba haciendo tonto y no estaba grabando. Y hasta ahora me diré... Creo que... Creo que lo comeré ahora. Ya faltaba esa broma, ¿eh? Creo que acabamos de encontrar lo que faltaba. Acabamos de hallar un pueblo. Ustedes dirán, ¿dónde está el pueblo? Bueno, pues, si mis ojos no se engañan por alguna clase de hechizo, tenemos un pueblo ahí adelante. Ese pueblo va a ser el antes y el después. ¿Por qué? Bueno, piensa en lo siguiente. Al tener ya un pueblo, tenemos ya la posibilidad de comenzar una relación de negocios con los aldeanos. Y al mismo tiempo también tenemos la oportunidad de, pues, contratar, no solamente aldeanos, sino traerlos a nuestra casa. Pero también tenemos otra gran ventaja. Bueno, aparte de la comida infinita que me voy a llevar aquí. Que si tenemos suerte y encontramos una montura en alguno de los cofres que hay en este pueblo, va a cambiar totalmente la historia de nuestra serie. Porque domesticaríamos un caballo de primeras, cosa que no es tan sencilla de lograr en Minecraft. Y es por eso que les digo que esto puede ser un antes y un después. Tenemos negocios con los aldeanos. Posibilidades infinitas en los cofres. Y al mismo tiempo también tenemos alimento infinito aquí. Y acaba de arruinar ese travieso la cereza del pastel que iba a comentar. Y es que en un pueblo... No, no hay montura. En un pueblo hay siempre gatos. Y los gatos nos van a proteger de lo que nos acaba de suceder hace un rato. Y eso es que a partir de ahora los creepers están vetados. Están prohibidos en nuestra casa. Y hablando de prohibir... Me deberían prohibir la entrada de este pueblo porque le estoy intentando saquear sus cosas. A ver, no creo que haya montura, pero no se expanden porque tenemos un desierto cerca. Y además, bueno, aquí tenemos un atril para luego. Tenemos la montura. Tenemos la montura. Y nadie me creía que me iba a tocar. Hasta soy cantante y toda la cosa. Increíble. Creo que este capítulo ha sido uno de los más... Bueno, uno de los más y ni siquiera ha terminado. Todavía nos falta un montón. Pero lo que acaba de suceder en estos pocos segundos, en estos pocos minutos, es una locura. He conseguido todo lo que queríamos. Tenemos la montura para domesticar un caballo y movernos rapidísimo ya en los próximos episodios. Bueno, desde ahora. Yo creo que en el próximo capítulo domestico el caballo para elegir el mejor. Ahorita les voy a mostrar los caballos que tengo en mente. Hay varios por ahí cerca de la casa que podríamos domesticar, que están bastante jugosos. Pero ya teniendo caballo, podemos avanzar rapidísimo, movernos a tierras lejanas. Y aparte traer recursos de una manera muy veloz. Y hablando de veloz, quiero conseguir salmones. Salmones rápidamente para domesticar a ese gato que acabamos de ver. Y así tendríamos un auténtico episodio completo. En poco tiempo, eh. Vean nada más. Y por cierto, ahorita les voy a enseñar mi decisión definitiva de dónde vamos a instalar la hacienda. Que creo que vamos a hacer un pequeño cambio. Bueno, hablando de cambio. Oigan, que aquí hay un pequeño, mira. Y este, y este, y este, y este polluelo. Bueno, espérense. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Como ustedes saben, los gatos son seres bastante especiales. Especiales requiere que no los alteremos. Los gatos se pueden alterar fácilmente. Así que hay que andarse con mucho cuidado. Acabo de ver otro por allá, eh. Mira, hay otros dos gatos ahí. Creo que esos son pareja y este gato de aquí anda solo. Oh, miren, un golem. Este si consigo una cuerda me lo podría llevar, eh. A ver, vamos a abrir aquí. Bueno, más pan. Que bueno, ya no necesito porque tengo bastante trigo. ¿Dónde se metió el gato anaranjado? Dicen que esos gatos son bien traviesos. Otra vez yo leí eso. Pero creo que no tiene nada que ver. ¿Se escucharon por aquí? Ahí está uno, pero no es el que quiero domesticar. Yo quiero el anaranjado. Mira, aquí hay otro. Aquí está, mira, mira. Gatito. Gatito. Ven acá, gatito feo. Bueno, la verdad está bonito, eh. Vamos. A mí me gustan más los gatos grises y los gatos negros. Los anaranjados no son mis favoritos, pero tampoco se me hacen malos. Pero mis gatos favoritos en la vida real son los grises y los negros. Pero los negros con patitas blancas. Esos son los que me gustan. Me gustan porque parece que tienen unas botitas. A ver. Ven acá, payaso. Este también tiene botitas, eh. Tengo que llegar tranquilamente. Me tengo que acercar con mucha calma. Este gato está en una zona un tanto peligrosa. Espero que no se nos ahogue ahí en el mar. Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Creo que hemos... No, gato inútil. Bueno, lo voy a tener que domesticar a la antigua. Y esto es dándole pescausa a la fuerza. Órale. Ahí estamos. Ven acá, payaso. He conseguido el progreso. Mejores amigos para siempre. Vente para acá. Vente para acá, gatito. Vamos. Quiero que se teletransporte. Ey, mi gato. ¡Oh, mi gato! Está ahogando. No, inútil. No. No, gato. Gato. No. La pala, 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 pala. Se va a morir. ¡Oh, oh! Oye, gato. Mira. Mira, no quiero decir nada en tu contra, pero no eres el gato más listo que haya visto yo en mi vida, hijo. Ahora vamos a darle de comer para que se recupere. Ya está. Uf. Eres un pelele, ¿eh? Ven acá, tigrillo. Se va a llamar así. Se va a llamar tigrillo. Yo le quería poner de nombre al pollo con la etiqueta que tenemos. Pero le vamos a poner este nombre o esta etiqueta a este gato. Oigan. Se han percatado que durante todo este episodio he estado hablando medio raro. Como que las palabras las digo al revés o medio chuecas. Ese es el resultado de no comer muchachos. Así que aliméntense de manera saludable. Intenten alimentarse bien a lo largo del día. Nutrir su cuerpo con los alimentos necesarios para tener todas las vitaminas, los minerales y los hidratos necesarios para su día a día. Al mismo tiempo también las proteínas necesarias. No coman de más. Eviten el azúcar. Y aparte hidrátense de manera saludable. Vean nada más qué buenos consejos aquí. Dando mis consejos más absurdos. Pero lo más importante es que vean el ejemplo de qué pasa cuando no comes bien. Y es esto de que... Bueno, a mí casi nunca se me antoja comer, pero ahorita pues como ya tengo muchas horas sin lo que no he comido. Pues se está notando en mi forma de hablar, mi forma de comportarme y toda la cosa. Bueno, de hecho... Miren, les había comentado que la casa la vamos a construir allá atrás. Pero... Pues yo creo que sí, ¿no? A ver, miren. Esa es la zona que les había dicho. No, no, no. Esa no es, esa no es, esa no es. Estoy aquí haciendo bolas. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Estoy aquí confundiendo un poquito. Donde vamos a construir la casa es acá. Oigan, miren este lugar. Bueno, imagínense haber encontrado aquí un pueblo. Sería la locura, ¿no? Sé perfectamente que hay pueblos cerca porque tenemos un desierto de los grandes. Por aquí. Pero es cosa nada más de... Sí, aquí va a estar la hacienda definitivamente. Vean, tenemos el espacio ya definido. Y ahorita vamos a pasar a donde hay unos caballos. Donde quiero mostrarles algunos de los corceles que podemos domesticar. Tenemos algunos disponibles. Y de hecho, este caballo que está aquí se parece a nuestro viejo conocido. ¿Se acuerdan de... A ver, de travieso. A ver. Este tiene... Una fila de corazones. Vamos a revisar si el otro tiene más. A ver. Y son la parejita, ¿eh? Uy, este tiene más corazones, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos dos caballos aquí listos para domesticar. Pero, 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 la cosa no acaba aquí. Aquí también tenemos otros. Vamos a verificar cuál tiene más vida. Este anda igual que el otro. Tiene tres. Y vamos a ver este otro. Este también tiene una hilera. Este tiene... Uh, este puede ser bueno, ¿eh? Este caballo café podría ser el definitivo. Bueno, este no. Bueno, ya lo veremos después. Aquí hay otro. ¿Es el mismo o es otro? Creo que es el mismo y se bajó. No, son dos iguales, creo. Bueno, tenemos varias opciones. Pongan en los comentarios cuál es su caballo favorito. Y yo voy a intentar domesticar el que ustedes me pidan en el siguiente episodio. Solamente voy a domesticar uno. Porque, bueno, por dos cosas. La primera. No tengo... Creo que viene una araña buscándome. A ver, cochinada. Eh, eh, aléjate, horrible araña. Eh, muere. Eh, muere. Deja en paso a mi gato. Ahora. Eh, le estaba comentando que solamente puedo domesticar un caballo. Porque no tengo cuerda para moverlos. No tengo una correa. Y... Tampoco tengo más monturas. Entonces solamente podremos llevarnos uno. Por lo tanto, y por eso mismo, dije que lo iba a domesticar hasta el siguiente episodio. Para que ustedes me apoyen a decidir cuál de esos que acabamos de ver domesticamos. Hay varios, ¿eh? Están el que está, el café liso. Que es el que más me gustó porque es el que tiene más vida. Son dos. Luego hay tres pintos. Y luego hay dos blancos. Ustedes díganme en los comentarios cuál les gusta más. Y... Los domesticaremos. Bueno, pues hemos llegado aquí con un viejo amigo. A ver, vente para acá, hijo. Ven, ven, ven. Vente para acá, gato. A ver. Voy a tener que... Decirle que venga para acá. A ver, vente para acá, payaso. Ven. Acompáñame, gato. Eso, eso. Pero métete aquí y ven conmigo. Ven, que quiero sacar una foto. Ven. Es como cuando los papás les piden a sus hijos que se saquen fotos. A mí nunca me ha gustado eso, ¿eh? Eh, quieto ahí, payaso. Eso es. Vamos a dejarlo aquí en un área segura. Bueno, de hecho, no debería dejarlo aquí. Vente para acá. Debería de... Shh, quieto, 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 quieto. ¿A dónde vas? Ah, te quieres subir a mi cama, eh, miserable. Bueno, pues ya está. Vamos a dormirnos con el gato aquí en los pies. La verdad, es un hábito muy... Muy suave. Es nada más este gato cochino. Véjate de mi cama, muchacho. Aléjate de ahí. Espérate, voy a sacar una foto con él. Oiga, está vestido igual que yo el tipo. Mira, de esta manera podemos controlarlo. Ahora, vete de mi cama. Vamos a dejarlo por aquí, en este cofre. Para que vigile a los creepers. Y los espante. Ya está. Creo que... Con este gato ya vamos a poder defendernos de los creepers. ¿No creen? Sí, vean nada más. Qué imagen tan épica, eh. ¿Te gusta eso, gato? De hecho, voy a sacarme una foto, pero sin el casco. Así. Oigan, por cierto, no tengo pantalones, ¿verdad? De hecho, voy a poner unas botas cafés. A lo mejor me pongo las que ya traía y ya que se rompan después. ¿Verdad que sí, gato? Mira, le estoy ofreciendo un pescado. Voy a ver si se lo quiere comer. Oye, gato. Estás payaso. ¿Quiénes se comen los pollos? Los... Los pollos se los comen los... Los... Los zorros, ¿verdad? Sí, son los zorros. Mira este gatito. Ahí está. Ahí, quieto, quieto, quieto. Quiero sacar unas fotos, pero no sé. Como que no le gusta posar mucho en las cámaras. Bueno, yo creo que vamos a dejar por aquí este episodio. ¿Estás de acuerdo, pollo? Creo que estuvo de acuerdo, pero no alcanzamos a escuchar su opinión. Y hablando de opiniones... ¿Quieres un salmón para desayunar, gato? Órale, ahí tienes. Bueno, tenemos ahora un gato. Esto es una noticia increíble porque ya podremos evitar esto que acaba de pasar aquí. Y ya también elegimos, por fin, el lugar definitivo para la construcción de nuestra hacienda. Ahora, yo me voy porque ya ni puedo hablar bien por no comer. Vamos a ir a comer, muchachos. También ustedes espero que coman algo delicioso. Y, por cierto, en el próximo capítulo también elegiremos el caballo que les había comentado. Así que con esto me despido. Muchas gracias a todos por estar pendientes de la serie. También no se olviden de seguir comentando. Todos los capítulos los estoy constantemente leyendo en la sección de comentarios. Es a lo que me refiero. Y veo bastantes ideas. No solamente eso, sino también me apoyan en cosas que se me pasan. Por ejemplo, les digo que apenas se me pasó en la cueva cuando fuimos una zanahoria, que es súper importantísima. Se nos pasó algunas cosas y lo estuve leyendo en los comentarios. Pero, obviamente, yo me doy cuenta y hasta que leo los comentarios, que es cuando ya está publicado el video. Y ya no hay mucho que hacer hasta el siguiente capítulo. Así que con esto me despido. Gracias por haber visto el episodio. Nos vemos en el próximo. Un saludito. Despídete, gato. Y eso es todo.